Un hombre murió de manera natural, por causas naturales, en su vivienda de Manuel Molina al 1800. Los familiares estaban esperando que algún médico firme las causas del deceso para poder velar su cuerpo. Habían llamado al 911. Hasta esta mañana llevaban 7 horas sin poder velarlo. A la una de la madrugada falleció mi tío. Llamó mi tía y una vecina, llamaron al 911. El 911 mandó una ambulancia, que era una ambulancia de Cerri. Vino un doctor, creo que se llamaba Lordi. Lo revisó, dijo que había sido por muerte natural. Se fue y hace 7 horas que tenemos el cuerpo tirado. Llamamos al 911 nuevamente. El 911 nos pasó con Acción Social. La Acción Social nos dice que no se pueden hacer cargo, que se tiene que hacer cargo de la comisaría. En la comisaría muy amablemente nos dijeron que no pueden hacerse cargo. Porque no fue una muerte por alguna violencia, fue una muerte natural. Y que lo tiene que hacer el 911. La cosa que hace 7 horas que estamos ida y vuelta, 911, Acción Social. Con mi mamá y mi tío, las dos, desesperadas. Porque hace 7 horas que tienen el hermano doblado, tirado en el piso, como si fuera un animal. Y no tenemos solución. Y mi tío y mi tía son de bajo recurso y no tienen obra social. Y viven de changas. Y bueno, evidentemente en este país si no tenés plata para pagar aparte, no... No, así estás. Realmente sería muy cruel mostrarles el cuerpo. No se lo vamos a mostrar, obviamente. Pero bueno, es lo que estamos pasando. Y lo queremos contar más que nada para que no se barra la basura bajo la alfombra. Para que esto se solucione y no le pase más a otra persona. ¿La policía está acá? La policía está acá, sí. Muy amablemente ellos se acercaron. A ver si habíamos tenido alguna respuesta del 911. ¿El oficial qué le dijo? El oficial nos dijo que en realidad ellos no podían hacer nada porque no fue una muerte violenta. Porque el médico este no firmó y dijo que había sido una muerte natural. Que lo que tendría que haber hecho es firmar el acta de defunción y mínimamente, mínimamente, haberlo levantado y puesto en una cama. No haberlo dejado tirado como lo dejó. Sabiendo él de qué se trataba. Eso lo denunciamos ante el 911, pero el 911 no se hace cargo. Acción Social no se hace cargo. Nadie se hace cargo y así estamos nosotros.